... ... ... El patrón está... Está ahí, está ahí, ¿sí? ¡Véla! No, 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 no. ¡Véla! 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 ¡Vámonos! 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 Ahí está el patrón. Vigilio Bonifacio Ahí está mi patrón El patrón Eladio Castillón Bien, Jennifer, Tenorio, Mayón Me gustan los Tenorio, el mejor patrón Y allá ¿Ya está listo? ¿Qué puede, ya? ¿Qué pasa? 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!